A la distancia Con la cercanía del amor Porque somos un pueblo que te ama Cada quien cuida de su vida como cuida de la de sus seres queridos Mantenemos a la distancia Pero con la cercanía del amor A la distancia A la distancia A la distancia Con el amor A la distancia A la distancia A la distancia A la distancia